Dada la permanencia del brote de parotiditis, más conocido como paperas, que afecta a algunos centros penales del país, las autoridades sanitarias y penitenciarias se vieron en obligación de ampliar el plazo de vigencia de las órdenes sanitarias que suspenden las visitas y traslados en distintos centros penitenciarios. Sin embargo, en el caso del Centro de Atención Integral Antonio Bastía de Paz, en Pérez Celedón, se permiten las visitas excepto al módulo B2, que permanece con restricción hasta el 4 de octubre. Asimismo, indican que los niños, embarazadas y adultos mayores deben llevar cubrebocas. En el centro penal hay 24 casos y ya ninguno está en aislamiento. Al 25 de septiembre de 2019 se contabilizaron 195 casos de paperas en los diferentes centros penales del país. En seguimiento al brote de parotiditis en varios centros penitenciarios del país y en aras de proteger la salud tanto de la población penitenciaria como la población general, el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Justicia han decidido ampliar la vigencia de las órdenes sanitarias en los centros penitenciarios que aún mantienen casos y permitir las visitas con algunas restricciones y medidas de protección en los centros que ya no presentan. El Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Salud y la CACO Cerecense y Seguro Social continúan con las medidas preventivas como la vacunación tanto para los privados de libertad como para los funcionarios judiciales, el aislamiento de los enfermos y sus contactos y desinfección de las superficies.